¿En qué momento cambiaron tanto las cosas? ¿Cómo es que ahora mirar se ha pasado de moda? Y lo que llevas dentro aquí afuera no ocupa ningún lugar Lo único que importa es obtener el título profesional Y tu sentir no representa una prioridad Y ser feliz no ves un ramo en la universidad ¿En qué momento se dieron vuelta las cosas? Y a nuestros niños nadie los escucha ¿Qué pasó? Y los sueños de infancia aquí afuera No ocupan ningún lugar Lo único que importa es convertirse en un adulto Normal y no en alguien natural Eso es cuestión de hippies, nada más Mundo al revés Ser feliz no es tan comercial ¡Qué fácil ser feliz! ¡Dice! ¡Qué fácil ser feliz! ¡Caminar del brazo de tu abuelo! ¡Sentir el viento en la cara! ¡Agradecer el nuevo día! ¡Ay, pedirla la verdad! La, la, la ... La, 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 la ... La, 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 uuuh